... 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 Muy bien. 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 el que no hace ejercicio es porque no quiere porque ahora mismo hay muchísimas formas de hacer ejercicio o en casita o al aire libre entonces esta rutina que yo estoy haciendo en mi maquinita yo la voy a subir en breve para que la puedan hacer y el que la tenga en casita pueda hacer lo diferente si no tienen esta misma maquinita y tienen otra de hacer cardio pueden hacer muchísimas cosas en su maquina de cardio no solamente caminar o correr para que no sea tan aburrido su cardio mis cardios nunca son aburridos yo siempre termino muerta y llena de felicidad no se porque pero el entrenar el hacer ejercicio me hace liberar mucho estrés y me mantiene relajada y ustedes quienes entrenaron o quienes van a entrenar porque todavía es súper temprano todavía hay mucho tiempo para entrenar hoy no hay trabajo hoy no hay escuela no hay universidad o sea que tenemos días para nosotros mismos hoy hay que aprovechar el día para uno cuando está para los que no tienen tiempo que siempre la excusa es el trabajo bueno no la excusa el compromiso pues hoy no hay compromiso y no hay excusa para que hagan su su entrenamiento el día de hoy no sé quién es Denovan pero no, no soy hermana pues bien mis amores los que no han entrenado hoy pueden hacer esta rutina es buenísima mira, mira como yo estoy mira, mira o sea eso solamente mira 45 minutos que yo he hecho en esa maquinita hoy y pues esos 45 minutos yo estoy muerta me encanta porque uno libera todo ese estrés aparte de quemar calorías toda esa retención de agua a veces cuando sudamos demasiado podemos tener un poco de retención del líquido ya sea por nivel de estrés o por no dormir bien por algún descontrol hormonal cosas así detalles entonces por eso es bueno hacer cardio para liberar toda esa toxina toda esa retención del líquido que a veces la tenemos encima de nuestra dermia o sea la piel y es bueno también hacer cardiovascular para liberar toda esa retención del líquido no solamente para liberar calorías ni quemar grasa porque a veces la retención del líquido también nos hace engordar aparte mira cuando yo hago cardio en el día yo me tomo mi cantidad de agua que debo de tomarme porque el metabolismo me la va sugiriendo entonces para los que no toman agua tienen que tomar mucho en cuenta que cada vez que tengan deseo de tomar agua deben de hacerlo no supriman la toma de líquidos porque pueden deshidratarse y es importante hidratarse todo el día entonces esos son los cardio de mío de la mañana espero que les haya gustado y que la puedan hacer en casita yo me voy a dar un bañito y a comer algo porque ya después de que termina tu rutina es importante comer así que un beso de mis amores y nos vemos más tarde cuando yo suba mi rutinita y me voy a dar un beso y me voy a dar un beso